Bueno, ella es así por este motivo, hay que respetarla, hay que entenderla y capaz algunas no, otras sí, pero no te vayas así, de verdad, te lo digo con todo cariño, no porque seamos de Bolivia, no porque seamos, nada, te lo diría y se lo diría a cualquier persona que estuviera en esta situación que ya iba a pasar. Hola mami. Hola niñas. Insoportable. ¿Y ahora qué pasó? Ponte la chaveta del lado. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? Dije, insoportable, dije, ¿quién? No, en realidad. ¿En qué momento? La calor, la calor. Bueno, yo me siento como en República Dominicana por el Turquía. Ahí está, y eso que todavía ni empieza el calor aquí, espérense. Ey, qué pavio. Espérense. Más calor. Espérense, y hablando de calor, ¿cómo estuvieron sus cuartos rojos? ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí liberada. ¿Sí? Y sabes qué, yo creo que el mensaje no solo fue para Julián, fue para todos. Y, y nada, es, es, sabes que es venir dispuesto ya, quitarte esa barrera que tenías, resolver un montón de cosas internas y viendo desde afuera ya la situación, dices, ¿por qué no hice más por mí como mujer? Y, 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 que hice más como, hice la, la Carolina compañera más hice por muchas de ustedes que por mí misma. Y, y también el ir a Ecuador, ese periodo, conversar, solucionar ciertos problemas que tuve, me hizo darme cuenta que, que yo me había puesto muchas barreras e impedí que, que, que la gente o que los chicos me conozcan. Y, 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 y también por enfrascarme en algo que, pues, no tenía normas. Te quería, quería hablar a privado y me decías, no, que debemos bailar con los chicos, después te escribía y, 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 y no, no te quiero decir lo mismo que te han dicho todos que no respondes. Y, y después un día, un día, y, 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 y a ese día me preguntaste, ¿por qué estás tan evasivo? Y fue por eso, porque yo dije, quizás ella tiene otra cosa en su cabeza, entonces, lo voy a respetar. Hasta Luismi fue el primero que dijo, ok, yo sí quiero pedir mi cuarto rojo y lo quiero, porque les dije a los tres chicos que no tienen pareja, que tenían la opción de pedirlo con quien ellos quisieran. Lo mismo que les dije a ustedes, ya sé que hay alguien que le quieren decir algo en especial, o simplemente quieren tener un cuarto rojo. Y Luismi dijo, yo sí quiero un cuarto con ella, porque siento que nunca he podido realmente platicar con ella, entonces, ahí estuvo. Tú tuviste el tuyo que lo escogiste, lo que me llamó a mí la atención fue el de con Sergio, porque Sergio te decía de alguna manera, en pocas palabras, o sea, pues yo sí me la creí, en pocas palabras, o sea, yo sí me la creí, yo sí creí que ibas ahí y querías estar conmigo. Y tú le dijiste, ¿por qué nunca realmente me dijiste eso? ¿Crees que si él se hubiera acercado y te hubiera dicho, me gusta, yo no quiero que esto sea juego, te hubiera hecho dudar? Porque no estabas realmente ahí enfocada bien, bien todavía con Gustavo. No, recién estaba empezando a conocer, por eso le dije, o sea, yo nunca vi interés de su parte, pero yo no sabía si era porque realmente no era interés, porque como ahora me sorprendió porque se puso en su Sergio serio, yo dije, ok, entonces, él me dijo que era simplemente por timidez, pero yo creo que si él sí se hubiese acercado, yo sí me hubiese tomado el tiempo de conocerlo, porque me parece un chico súper lindo, y más allá de todas las bromas y todas las cosas, realmente tiene un corazón muy grande, y sí, sí me hubiese tomado el tiempo de conocerlo, pero, bueno, no cedió. Yo ya hablé con producción, y yo les he dicho que solo iba a entrar a despedirme. Pero, para que sepas, y menos, por lo menos. Ay, no sé, ya qué decir, che, me quiero ir, y aquí. Pero lo pensaste con cabeza fría. Sí. Bueno. Por eso yo no quiero darle vuelta y vuelta y vuelta, porque me van a decir, ah, pues vente para el próximo capítulo. No, no sé. Si ya era este para eso y ya. Y creo que no lo entendieron, creo que pensaron que estaba jugando, que por lo menos las chicas, no sé. No, creo que hayan pensado eso, pero ya cuando después dicen que los vas a pensar, que quizás te quedas o quizás no. Eso es con cuento. Ahí fue donde todas empezaron como. Para que te dejen tranquilo. No. No, no, todas empezaron a dar su punto de vista de quizás conversaciones que han tenido contigo, pero que no se han tocado acá. Porque tú dijiste algo muy cierto, tú quieres ir en paz con todo mundo y aclarar las cosas. Entonces, creo que ellas también quieren tener la oportunidad de preguntarte, así como lo hice yo en su momento, que yo te interrumpí en la despedida, pero yo sí, sabes que necesitaba preguntártelo de frente. Creo que ellas en ese momento no pensaron en preguntarte las cosas de frente, sino que pensaron que en otro momento lo iban a poder hacer. Entonces, creo que eso es lo que están pensando ahorita. Poder hablarte de nuevo las cosas y decirte, ¿tú dijiste esto sí o no? Y ya. Lo que yo te preguntaba era, ¿realmente cuando pasó todo eso, si no hubiera, si él se hubiera acercado a ti, te hubiera dicho, yo sí quiero que esto sea en serio, si te gusta, si es alguien con el que tú te ves como que pudieras... Si lo hubiera conocido, si me hubiese tomado tiempo de conocerlo, de verdad. De verdad. ¿Todavía estás a tiempo? No, ya no. Ya están, te va a matar. Ya no. No, no solo por eso, sino porque yo creo que... No, a la tía. Es lo que le dije a Gastón, o sea, yo por ahí tengo mi coraza y con ciertas cosas que pasan, es como que digo, ay no, bueno, ya pasó esto, mejor no, y me pongo a mi lugar y al final no vine a ser tan, como con tanta precaución. No, porque además ya te queda mucho menos tiempo. Claro, exactamente, me queda poco tiempo. Entonces, dije, no, me voy a tirar a la pileta y que pase lo que tenga que pasar y eso es lo que hice con Gastón. Y si las cosas no se dan con Gastón, ¿ni siquiera intentarías? No, o sea, no. ¿No? No tienes marcha atrás. Niña, ¿qué te hizo? La macumba. ¿No me puedes ver feliz? Estoy plena, feliz. Sí, con la genada. Nada, no es porque no quiera que estés con Gastón, simplemente fue cuando escuché cómo te lo decía él y que tú le dijiste, pero es que nunca me lo dijiste, ¿por qué no te tomaste el tiempo? A lo mejor si me lo hubieras dicho hubiera sido diferente. Por eso digo, bueno, ya te lo dijo. Sí, pero inmediatamente al otro día pasó lo de ella y él se mostró súper interesado en ella, entonces yo dije, sí, está bien, fue una broma, nunca me lo imaginé. Real, hoy cuando me lo dijo, me quedé en shock. No, no lo podía creer, de verdad. Y Natalee. Ay, Natalee. Natalee, yo te vi disfrutar tu cuarto rojo. Todo disfruta. ¿Cómo te la pasaste? Tú dime. No, o sea, yo, de verdad, yo me divierto mucho estar en el programa con todas las situaciones que pasan y todo, y yo estoy muy clara. Y, pero sí me molesta de, y lo digo a la luna en serio, de que yo soy como soy. Y yo siento que no estoy faltando ningún, ni el respeto a Fredito, ni a mí misma. O sea, estoy disfrutando, él me dijo, me gustó verte bailar y así bailo yo. Lo bailo aquí, sola, con mis amigas, y lo bailé ahí. Y sentí que no estaba faltando el respeto y que no me pareció algo. Ay, de qué asombrarse. Pero sí me molesta que me juzguen por cada cosa que yo haga. Y siento que yo tengo que quedarme callada o parada aquí para no ser juzgada. Y no es de ahora, es siempre. Que si le pregunto a ella el tema de Sergio, ¿por qué me interesa? Porque simplemente porque ella es mi amiga. Y nosotros queremos mucho a Sergio. Y de verdad me interesa saber mucho. Con Luis me sabía lo que iba a pasar, pero con Sergio me sorprendió demasiado. Y no quiero que tomen, por ejemplo, esto, ya que tocamos el tema, tocó el tema de Sergio, que también por eso le pregunto, porque me quedo muy asombrada. Y siento que Sergio también se contradijo un poco, porque cuando él se acercó conmigo y todo, él me dijo que la única persona que le interesaba era yo. Ojo, yo estoy súper bien. ¡Gracias!